El día de ayer se dio un hecho lamentable en el Cuerpo de Bomberos Metropolitano. Se declararon en bancarrota, revelaron conflictos con el patronato y falta de pago al personal, iniciando un paro de labores. Ante esto, el gobernador refrendó el apoyo total a la incitación de rescate. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, manifestó apoyo a los bomberos tras el paro laboral que realizaron el pasado 15 de agosto, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. Y destacó que el gobierno estatal está al tanto de la situación y no tiene problemas con los bomberos, señalando que el conflicto se encuentra en el ámbito del patronato. Bueno, yo creo que el patronato no sé qué problemas haya tenido con su personal. Entiendo que es un tema interno de ellos como patronato y como trabajadores. Queremos respetar su proceso que ellos lleven. Nosotros estamos para apoyar a los trabajadores, a los bomberos. Pero todo lo que nosotros podamos también apoyar a la capital, apoyar a los bomberos, van a contar con todo el respaldo del gobierno. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yanely.